De haber sabido que iba a cruzarme con tu mirada Hubiese preparado flores y una carta de confesión De haber sabido que iba a perderte a tan solo un rato de conocerte Elegiría vendar los ojos al corazón Ahora es tarde, tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío Ahora tan solo somos desconocidos No te pido que vivas conmigo, ni siquiera las noches de frío Solo espero volver a verte alguna vez más No pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena Y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas Oh, lo que quieras por ser sirena en tu corazón Yo no sé si hablarte y contarte todo lo que imaginaba Si esto que yo siento te va a importar mucho, poquito, nada No quiero que este amor sea platónico Podemos hacer encuentros telefónicos Y que la distancia pierda la importancia cuando sientas mi voz Pero ahora es tarde, tú ya te has ido y yo me quedé con el alma en frío Ahora tan solo somos No te pido que vivas conmigo, ni siquiera las noches de frío Solo espero volver a verte alguna vez más No pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena Y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas Oh, lo que quieras conmigo, no pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena Y en el mar de tu corazón ser quien bese tus penas Oh, lo que quieras conmigo, no pretendo besarte en la arena, pero me encantaría Si a catorce mil kilómetros podría Si a catorce mil kilómetros, no pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena Y en el mar de tu corazón, no pretendo besarte en la arena, pero me encantaría ser sirena